Ya escucharon los audios de Óscar Iván Zuluaga confesando que sí sabía de los dineros ilegales que financiaron su campaña durante el año 2014 por parte de Odebrecht. Se conocieron dos audios de más de 40 minutos en los cuales se detalla cómo la campaña presidencial sí recibió el dinero y cómo el candidato sí lo conocía. Estos audios serían las pruebas más importantes en el proceso judicial que lleva la Fiscalía en contra de Óscar Iván Zuluaga y seguramente los que lo terminarían condenando. Lo peor verdaderamente de todo esto es que Óscar Iván Zuluaga por años negó que esto fuera así. Yo no puedo ser responsable de nada distinto, yo no conozco nada distinto a eso porque fue lo que acordé y lo que hablé con él. Es más, si no es por Daniel García Arizabaleta, quien era una ficha clave dentro de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, hoy nos sabríamos la verdad sobre este suceso. Adicionalmente vemos cómo Álvaro Uribe sí tenía conocimiento sobre esta información y sin embargo siempre se la ocultó al país. El Centro Democrático siempre se ha vendido al país como la salvación, sin embargo lo cierto es que bajo las banderas de la seguridad han decidido correr la línea ética y demostrar que son un partido tradicional más que avala este tipo de corrupciones. Finjamos sorpresa y cómo una vez más todos estos hechos de corrupción ocurrieron otra vez a las espaldas de Álvaro Uribe. Dejemos de comerles tanto cuento.